Música Estamos en la fonda Donchon y yo tengo que pagar una apuesta Porque perdí el juego de Adilina que dijo ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Rafa Y en este restaurante venden mucha comida exótica En su canal de YouTube hay un video de comida mexicana Lo cual es muy normal Donde casi se nos muere Cody por probar mole que tenía nueces Y él es alérgico a las nueces Pero también probamos chicharrón y otros pueden ir a su canal y checar el video Yo voy a comer rata de campo Ese es mi castigo Por haber perdido el juego Yo nunca he probado rat before I like rats I like rats though I'm weird I'm not worried though I know I like rats Aquí está la rata Probablemente esta sea La patita La rat wing La rat wing La rat wing La rat wing Está aquí Y la voy a probar Yo voy a probar ¿Cómo quieres comerlo? No 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 Castigo Castigo Es mi castigo comer rata F Crystal La rat miguel Performa Tengo agua redemption Es tu castigo Es tu castigo ¿Esto? Sí, hazlo Este es el perro del rat Esto es muy difícil para mí Sé Yo hago cosas así ¿Tienes cosas así? Bueno, yo intento cosas únicas o cosas así Mira esto Ay, no puedo, Cody No puedo, no puedo, no puedo Dios, tienes que tener uno Mira esa sauce Puedes tener unos huevos o un guac ¿Puedes probarlo? No, no puedo Ah, sí, puedes Puedes probarlo Puedes probarlo Ah, es bony Ok, ok ¿Qué es? ¿Qué es como? Rats ¿Qué más? ¿Ese como una pieza chompa? no es malo, ¿eh? nos estábamos bien es como chiquita 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 es un poco más límbio más límbio que chiquita y has probado antes, ¿no? no, porque te estábamos bien es como chiquita bueno, yo asumí que los ratos son más condensado así que su carne es más es más pequeño así que seguro que sería difícil ratos son frasal ¿ما? son frasal frasal son, como chiquita son frasal algunos ratos yo diría, ¿no? sí, pero sí son frasal creo que su carne garrida son frasal que es más rosa es diferente que es de la carne Esa es la mezcla. Esa fue mi opinión. No sé cómo... No tienen mucha carne en ellos. Exactamente. Es por eso que pensaba que sería más difícil. Creo que era correcto. Es decir, da un poquito de cosa a estarse comiendo una rata. Esa es la gordura, ¿no? La gordura. La gordura. Esa es la gordura de un animal. La carne es la gordura. Esa es la gordura. Esa es la gordura. Esa es muy... Esa es muy... Esa es muy... Esa es. ¡Has hecho! ¡Has hecho! ¡Has hecho! ¡No puedo creer esto! ¡Muy bien! ¡Has hecho! ¿Cómo se hace esto? ¡Has hecho todo! ¿Se comerían esto? Es el cuerpo de la rata. ¡Yiii! ¡With guacamole! Ok. Esto fue el diario de una actriz. Mi nombre es Marianela Cataño. Cody Buffington. Hola. Exploring with Cody. Su canal lo voy a poner en la descripción. Para que puedan ver un poquito de su material. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós amigos! Amigos. ¡Adiós amigos! ¡Adiós! ¡Adiós!